Se ratificaron la mayoría de los cargos, de todas maneras no fue el único tema, fue el tema principal, pero se ha seguido discutiendo también sobre, inclusive también lo hicimos en la reunión del bloque, que fue minutos antes de la reunión de comunidad regional, se ha discutido también no solamente de ratificar los cargos existentes dentro de la comunidad, sino también de lo que tiene que ver con la planta de residuos, se ha discutido una serie de cuestiones que se van a ir tratando a lo largo de este año de la reunión de comunidad regional. Carlos Alessandri sigue siendo el presidente. Carlos Alessandri sigue siendo el presidente, Acuña sigue siendo vicepresidente, yo sigo siendo el tesorero. Por más que no esté ejerciendo en este momento el cargo de legislador, ¿es posible que continúe al frente de la comunidad? Sí, así es, es posible porque él no ha dejado de ser legislador, él está en uso de licencia y mientras sea legislador en uso de licencia o ejerciendo el cargo, puede tranquilamente presidir la comunidad regional. Distinto sería el caso de que él renunciara a su banca como legislador y en ese caso sí tendríamos que hacer una nueva reunión de la comisión directiva y volver a nombrar autoridades. ¿Hubo consenso? Sí, hubo consenso total. ¿Cuándo se cierra el basural de Villa General Belgrano tiene fecha? Sí, casualmente uno de esos temas fue lo que hablamos ayer, después de la reunión de la elección de las autoridades, estaban terminando de remediar Villa del Dique, pasaban a la otra zona del Valle de Calamuchita y el próximo es Villa General Belgrano para darle ya un cierre definitivo al basural. Sí va a seguir funcionando por supuesto como la rama y la poda, se va a seguir llevando ahí, pero la basura ya directamente va a pasar a ser parte de la historia de nuestra basura.